Parte 2 de lo que fue la ayuda de Chile a Gran Bretaña Si no vieron la primera parte se la voy a dejar ahí abajo para que se pongan al día y luego pasen por este video Así se van poniendo en contexto de lo que viene siendo la saga de la ayuda de Chile a Gran Bretaña En el video pasado Fernando Matei dijo que los argentinos deberían de estar enojados con él y no con el pueblo de Chile Porque él dio la autorización de que de Gran Bretaña fueran a Chile para espiar a la Argentina mientras la guerra de la Focla Y ahora lo que vamos a ver es cómo fue la negociación entre Fernando Matei, Augusto Pinochet y Gran Bretaña Al arreglo que llegaron para obtener nuevos casas, bombas y entre otras cosas más Entre la negociación que hicieron era que en caso de que las cosas salieran mal Fernando Matei se tenía que hacer cargo de todo y tenía que dejar de lado a Augusto Pinochet en caso de que las cosas salieran mal Por eso que Fernando Matei dijo en la primera parte que Argentina tenía que sentirse enojado con él y no con el pueblo chileno Y ahora le quiero dar las gracias a un usuario que se llama Ironicus, Ironicus Por recomendarme un video en el cual voy a sacar un fragmento, igual se lo voy a dejar ahí abajo El canal se llama Matamitos Que bueno, que me puso en contexto del primer soldado que falleció en la guerra de la Focla Que los padres eran chilenos Me había quedado la duda si realmente él había nacido en Chile o nació en Argentina Y en este fragmento que voy a poner explica un poco lo que fue la historia de ese soldado, de ese combatiente Antes de empezar los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón En 1982, al inicio de la guerra de las Malvinas, una de las primeras víctimas en combate fue la de un soldado argentino llamado Mario Almonacid Pues siendo Mario Almonacid un joven argentino, sus padres eran chilenos Esta historia involucra a gente común y corriente de Chile, Argentina y de forma indirecta También a un habitante de la isla en disputa La comunidad de Comodoro Rivadavia que lo vio nacer Fue la primera en homenajearlo y la que ha conservado su memoria hasta el día de hoy Mario nació en Comodoro Rivadavia en 1960 Sus padres eran Humberto Almonacid y María Vargas, oriundos de Calbuco Pero habían emigrado a Argentina a finales de la década de los 50 Porque en Chile la situación económica era compleja y Argentina En ese momento, estaba muy bien económicamente Claro, ahí ya nos explicaron un poquito como era la historia de este primer soldado fallecido en la guerra de la Fokland Me había quedado con la duda, como le dije, de que si era chileno o era argentino Resulta que nació en Argentina, había estudiado para electromecánica o algo así Cuando cumplió los 18 años tenía que hacer el servicio militar Cuestiones que no lo hizo porque quería terminar sus estudios Luego pasó lo de la Fokland y obligadamente tuvo que ir Y desafortunadamente falleció en combate Ahora sí continuamos con lo siguiente Aunque tratados con respeto, los isleños hubieron restringido sus movimientos Y las primeras medidas argentinas generaron antipatía Los Calpers notaban un comportamiento despótico de los oficiales argentinos Hacia los chicos de la guerra, que asediados por las necesidades Pronto comenzaron a pedir alimentos y cigarrillos Eso siempre se dijo, que los soldados argentinos pasaban re mal Las ovejas andaban por allá arriba del monte O bajando a unos 300 o 400 metros de distancia Y íbamos, la matábamos de un tiro Y la subíamos al monte Sin que se den cuenta la parte militar Y bueno, la carneábamos, la acuereábamos Le sacamos el cuero Y la cocinábamos con yuyos Unos yuyos que ahí arriba del monte hay Los prendíamos fuego y ahí lo cocinábamos Mientras la escuadra de Almirante Sandy Es totalmente precario todo, ¿no? O sea, malísimo ahí Woodward descendía en el Atlántico Sur Se hacía evidente la falta de información británica Sobre el potencial de los movimientos argentinos en la Patagonia Sabiendo que Chile había estado al borde de la guerra con Argentina Y que el jefe de la FACH había sido agregado en Londres El Ministerio de Defensa británico envió a un agente a hablar con el general Matei Aprovechó Exactamente con un deseo que tenía Tenía de decir, bueno, hablemos con los ingleses, ¿no es cierto? Ahora resulta que los ingleses tomaron la iniciativa y vinieron a hablar conmigo Matei fue autorizado por Pinochet para negociar secretamente con el comandante Sidney Albert Edwards Dice haber sido lo suficientemente vago con Pinochet por si las cosas salían mal El mandatario podría afirmar después que ignoraba lo obrado por Matei Asumiendo este toda la responsabilidad del arreglo secreto con los ingleses Que incluiría la entrega de aviones Hawking Hunter y Canberra Misiles antiaéreos y radares Los castas Hawking Hunter llegaron en el 82 después del conflicto Dice que recibieron una partida de 10 Hawking Hunter Y yo anteriormente tenía una duda Realmente no sabía si ya Chile contaba con ese tipo de avión Y bueno, buscando la información para este video Si, ya contaba con Hawking Hunter Que le habían comprado a la India Fue en el año 78 De hecho llegó en contenedores todo desarmado junto a los respuestos Acá no me especifica cuántos fueron que llegaron Pero si ya tenía Empezamos a monitorear por supuesto todos los vuelos argentinos Con nuestros radares ahora Y nuestro sistema de comunicaciones Nosotros tenemos un puesto de mando en Punta Arenas Subterráneo, grande Con una sala de teatro Con todo el despliegue de información En lo más moderno que puede haber Y ese está siempre funcionando Todos los días del año, cada hora del día Este funciona hasta la actualidad, pregunta Cubierto con su gente Matei designa al capitán Patricio Pérez Para coordinar el trabajo con los británicos Yo fui una especie de enlace con este señor Que llegó de Inglaterra Creo que ni en las películas habíamos visto Teléfonos satelitales Y él andaba con un teléfono satelital Que se comunicaba con todo el mundo Rápidamente Edwards Y varios especialistas ingleses Arriendan una casa en el barrio alto de Santiago Instalan modernísimos equipos electrónicos Y comienzan a despachar La información de inteligencia captada en Chile Nosotros permitimos que ellos operaran con medios aquí Estoy hablando de que trajeron medios electrónicos Radares, sensores, aviones Que les permitimos operar aquí Bueno, mal nos lo debemos haber hecho Porque hay un ministro del interior Que no tenía ni idea de que estaba pasando eso aquí en Chile Yo quería saber quién era el ministro del interior Pero me agarré un voleo Porque vos buscas las cosas en Wikipedia, por ejemplo Y te sale un montón de cosas Por ejemplo, en el 82 Sergio Fernández Fernández estuvo el 14 de abril del 78 Hasta el 22 de abril del 82 Y el conflicto arrancó el 2 de abril Si no mal lo recuerdo Sí, arrancó el 2 de abril Y terminó el 14 de junio Y el que suplantó a Sergio Fernández Fernández fue Enrique Montero Mars Que estuvo del 22 de abril del 82 Hasta el 10 de agosto del 83 Supongamos que fue Enrique Montero El que no se enteró que estaba pasando todo esto Acá es un dato muy fino Realmente que es imposible saber cuál era el ministro del interior en ese entonces Ya que hubo un cambio No se sabe si fue el primero o el segundo Que no tenía conocimiento Pero por ahí vos sabés si me lo podés dejar en los comentarios En Buenos Aires seguían sonando los tambores de triunfo Casi todos consideraban que la acción militar había sido justa y necesaria Apenas 10 días después de la invasión argentina Los británicos con sus submarinos nucleares operando ya en los mares australes Declaran una zona de exclusión El primer ataque se produjo el 25 de abril en las Georgia del Sur Cuando helicópteros Lynx y Wessex Averiaron al submarino argentino Santa Fe Forzando la rendición de casi 200 argentinos El teniente Astiz Célebre torturador y violador de los derechos humanos Cirmó una vergonzosa rendición Sin que sus tropas dispararan un tiro El 1 de mayo Un mes después de la invasión argentina Se registra el primer bombardeo de los Vulcan británicos Contra el aeropuerto de Puerto Star No hubo grandes daños Y la pista siguió habilitada hasta el final del conflicto Ah si Creo que esa era una de las pistas principales que tenían Reliquia de la segunda guerra mundial Que se retiraba de la zona de exclusión Es atacado por el submarino atómico Conqueror Tocado por dos torpedos Se dio vuelta y se hundió una hora más Impresionante como quedan Tarde 323 hombres perecieron Yo creo que se pudo haber prevenido Todas estas desgracias ¿Cómo? No tengo idea Pero creo que se podría haber prevenido Sería un paseo para el Reino Unido Un Exocet Arrojado por un avión naval Super extender Hunde al destructor británico Sheffield Matando a 20 tripulantes Lanzado a 35 kilómetros de distancia El misil no fue detectado Sino hasta un último momento El ataque fue un shock Para los británicos Lo dejó partido al medio Impresionante Los pilotos argentinos Siempre se llevaron el reconocimiento De que eran unas bestias pilotando Todo documental que mirás Todo documental Te destacan esto Los pilotos argentinos Impresionantemente bien capacitados Fue derribado un Sea Harrier inglés Mientras bombardeaba Tropas argentinas en Goose Green Un pueblo cartero A unos 50 kilómetros de Stalin Lo hizo Bolsa Lo hizo Bolsa Estados Unidos Que había tratado Influctuosamente Detener el conflicto Provee amplia información Satelital a sus aliados británicos Pero No es el único país Que está auxiliando A Gran Bretaña No es el único país Ich Yo No es el único крепito Se Jacob